Ya firmó la autógrafa, ya firmó la autógrafa, un viejoso. Yo tengo en el computador mío la máxima 42. Cuidado con el carro. Yo tengo 42, en el computador mío una de las bajadas a 42. Ah, ya tú sabes. Nosotros hemos alcanzado a 38 ya bajando de chugada. Pero los columpios tenían un par de cuestas bravas. Ya no que 38 antes de la caída. Después de la caída yo no sé. Bueno, vamos, ya estamos listos o qué? Te das cuenta que es de pactar psicológico. Se lleva un tiempito, si llega hacia aquí, por lo menos para que me pueda salir. Ya tiene que estar por llegar. Ah, de verdad que él venía atrás. Ya tiene que estar por llegar ahí. Ahí en la estación hay otro. En Quilas. ¿Quién? ¿Otro qué? Otro compañero. Mi vecino de Julio. ¿Y el JJ? Bueno, vámonos con Dios. ¿Dónde está el rompiste bajando? Que falta... ¿Dónde está? Pero que no puede eso, pues... O dígale que le den derecho hasta Killarney en el carro. ¿Ah? ¿Ah? Lleganme ya. ¿Cómo? Ah, vamos a esperar. Oh. Dos minutos más, ya lléganos. Dale, dale. Bueno, porque bajan en pura barraca. Y fuera de eso, ni siquiera ponen el carajo apagado. Nos vemos allá. Dale, dale, dale. Y aparte se ponen en pura hoja. Oiganme, y aparte se ponen en pura hoja. Es que toca decir a las 7, para estar aquí a las 7 y media. Vea, 7 y 56. Para salir a las 8, siempre hace, sí. Ustedes no hemos dicho nada, permítenme, yo me disculpo con los muchachos. Una hora de 3, que se te pierda. La temperatura a las 12 del día está en la salida. ¿Qué, Alvarito? Aquí vamos hasta Clemos, ¿no? Aquí vamos hasta la 27. Dime. Allá más adelante, en la iglesia. En la iglesia. Pero tenés que ir y allá por la iglesia.